¡El ojo que todo lo ve! ¡Morbo! No, no, no ríes que estáis saliendo Todos estáis saliendo, ¿sí? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ya que se me muera. No, 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 no. Ya que se me muera. No, 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 no. No, 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 no ¿Dónde va a parar? ¡Wow! ¡Por favor! ¡Qué macho! ¡Qué macho! Mira cómo la saca el puto móvil, chaval. A ver, vamos a parar un poquito que voy a detener.